El Mundial de Qatar inició con la polémica de cero alcohol en el estadio. Esta medida ha molestado a muchos fanáticos del fútbol, pero los mismos fanáticos han encontrado soluciones ingeniosas para poder pasar el alcohol. Una de ellas es colocar una cubierta de gaseosa sobre la lata de cerveza, de hecho, estas las venden en Aliexpress, pero de todas, la que te voy a mostrar es una de las más extrañas, ya que un fanático intentó ingresar con unos binoculares, pero resulta que estos no eran para ver, sino para beber. ¡Gracias!